¡Hola! Bienvenidos, yo soy Berejazo y esta vez te vengo a invitar a hacer un maquillaje de otoño. ¿Quieres ver cómo lo logré? Fue usando mi paleta Naked Heat de Urban Decay. Bueno, este es un maquillaje muy sencillo, ahora sí es full face. Te voy a enseñar uno de los productos que me gusta usar en esta temporada. En esta temporada de otoño uso una base un poquito más pesadita que la de verano, me gusta mucho esa base. Y bueno, en otoño pues se antojan los tonos cafés, se antojan un poquito ya los smokey eye. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer un ligero smokey eye en tonos cafés, que es este. No se ve tan pesado como uno en tonos negros. Y bueno, te repito, ¿quieres ver cómo hice este maquillaje? ¿Cómo te sugiero hacer un smokey rápido? Sigue viendo. Vamos a empezar por mi maquillaje. Este es el Make Up For Ever, me encanta. Lo estoy aplicando primero a golpecitos con mi Buri Blender. La verdad es que no me gusta usar tanto, tiene muy muy buena cobertura. Ahorita se van a dar la cuenta de la diferencia del lado derecho que tiene maquillaje y del lado izquierdo. Vean nada más. Queda súper bonita. Ahora, mi corrector que es el de Kat Von D, uso poquito porque no me gusta dejar muy que aquí esa zona por mi textura. Y difumino también con mi Buri Blender. Ahora, mi polvito de Kat Von D, Lock It, es en el color Golden, que es como un banana. Y lo aplico en las zonas en las que quiero dar iluminación y sellar mi corrector. A golpecitos con mi Buri Blender. Ahora, mi polvito. Este me encanta nada más que el dispensador es horrible, horrible. Entonces, lo pongo detrás de mi mano y de ahí lo voy tomando también con mi esponjita húmeda. Ahora, este es el lápiz que voy a usar y con mi cepillito voy a peinar y a definir por abajo, por arriba y a rellenar. Estoy usando este nuevo por el tono que traigo de cabello. Lo estoy usando un poquito más claro de lo que solía usar. Y la verdad es que me gustó bastante este cepillito. Difumino muy bien en el inicio, sobre todo con el spooly. Y ahora fijo con mi Gimmy Brow. De beneficio. Ahora, para definir bien las cejas uso este corrector que me encanta. Lo pongo primero definiendo y después barriendo hacia abajo para ayudar a difuminar. Paso el dedo y queda totalmente difuminado. También perfecciono por arriba. Y listo. Listas las dos cejas. Ahora, esta paletita me encanta, me encanta, me encanta. Es de Benefit. Estoy usando los dos Hoola combinados. El caramel y el regular. Usando esta brocha que es como delgadita y me ayuda también a definir la nariz. La defino por los laterales, por la parte de enfrente para recortarla visualmente. Y ahora estoy aplicando el rubor. Estoy usando esta vez el Coralista de la misma paleta. Y también estoy usando el iluminador que es el Cookie. Es de mis iluminadores favoritos. Me encanta. Mira nomás, que hermoso está. Este iluminador de verdad, recomendadísimo. Ya lo lanzaron individual, eh. Búscalo. Bueno, ahora voy a usar mi Urban Decay Naked Heat. Mi paleta de sombras es hermosísima. Miren, se abre el empaque, viene así en su cajita. Y estos son los colores. Primero voy a aplicar mi primer para ojos. Lo uso en un tono blanco. Este es de L.I. Girl. Lo difumino y voy por este tono que es un blanco. Los nombres de las sombras te van a ir apareciendo conforme las voy señalando. Pero te voy a ir diciendo aquí los tonos. Este es un bellecito. También para que puedas realizar este maquillaje con cualquier otra paleta que tengas. Esta vez me voy a preocupar por hacer un buen difuminado. Otras veces no lo difumino tanto porque cuando son maquillajes muy coloridos me gusta que se note demasiado el corte. Y en este tipo de maquillaje no. Ahora con un pincel sin nada estoy difuminando hacia mi ceja para que no se note tanto la transición. Ahora con este tono que es como un tono ladrillo lo voy a poner un poco por debajo del que ya puse. Y en circulitos para ir difuminando conforme lo voy aplicando. Estoy usando el pincel que ven en la paleta que es un pincel para difuminar. Que es redondito pero que tiene un poco de punta. No tanto como un pincel lápiz pero si tiene un poquito de punta. Ahora un tono color vino que estoy poniendo ya más para definir la profundidad. Más cerca del pliegue de mi ojo. Y también primero lo voy a aplicar en circulitos en muy poquita cantidad. Y después voy a empacar un poco más. Empaco y vuelvo a difuminar. Va a ser necesario estar regresando a los tonos anteriores para difuminar. Para que quede una transición más perfecta y no se note tanto los cortes. Te repito que depende del tipo de maquillaje es como lo voy haciendo. Ahora voy a usar este tono que es un color café. Pero como que tiene un trasfondo color uva que me gusta mucho. Y ese lo voy a empacar y a difuminar un poco en la esquina exterior de mi ojo. Para que se vaya difuminando y concentrando el color. Regreso al tono anterior para difuminar. Regresa todas las veces que sientas que sea necesario. Si sientes que se pierde algún tono. Lo vuelves a aplicar y vuelves a difuminar. Aquí por ejemplo estoy retocando el color ladrillo. Y vuelvo a difuminar. También te puede ayudar estar difuminando con un pincel sin color. Ahora este color que es un como naranja metálico. Lo voy a usar para aquí definir por debajo de mi ojo. Como si fuera un delineado. Para darle un poco de luz. Y ahora este que es un café también metálico. Y lo voy a poner en la esquina externa de mi ojo solamente. Y rasgar un poquito hacia afuera. Muy poquito. Y ahora con el tono anterior que tiene ya mi pincel difumino. Con mi delineador Kat Von D y mi rímel de Sephora los voy a aplicar. Ya listo. Voy a dar iluminación con este tono. Que es el naranja clarito. Pero metalizado en el lagrimal. Para dar iluminación. Y ese es el maquillaje de ojo. Ahora voy a usar este Emilted Matte de Too Faced. Venía en un paquetito navideño. Y como quedó muy rojizo voy a poner este de Beauty Creations. Que es un metálico. Que va a ayudarme a apagar un poco lo brillante del tono anterior. Y listo. Listo. Así queda nuestro maquillaje. ¿Qué tal? Bueno pues este es el look terminado. Espero que les haya gustado. Y recuerden que fue hecho con la paleta Naked Heat. Me pareció muy buen momento para desempolvarla. La verdad es que no la uso tanto como pudiera usarla. Pero en esta temporada otoñal yo creo que es el momento perfecto. Les quiero hacer unos swatches rapiditos. Les voy a hacer primero de todas las satinadas. Porque creo que de esas vale mucho la pena. Obviamente yo les propongo el volver a retomar esta paleta en otoño. Los colores son divinos. Pero bueno puedes recrear el mismo look. Usando más o menos los tonos parecidos de alguna otra paleta que te guste. Por ejemplo la Cali Zed me parece que trae colores parecidos. O de alguna gama un poco más económica que tengas a la mano. No necesariamente es esta. Para el maquillaje otoñal que hice. Pero espero que les guste. Son hermosas. Voy a tomar otras. Voy a tomar la rojiza. No voy a tomar todas porque bueno. Nos echaremos aquí toda la vida ¿verdad? Estas son las mate. La verdad es que son divinos. Yo estoy fascinada con esta paleta. Bueno pues te voy a hablar un poquito acerca de mi paleta Naked Hit. La verdad es que esta paleta Naked Hit yo me la pensaba brincar. Como que tenía ya un desencanto por las Naked. Pero cuando salió vi muchos tutoriales con estas paletas. Y me di cuenta que casi todos los maquillajes que hacían las youtubers, instagramers y eso. Eran muy parecidos. Entonces me parecía una paleta no tan interesante. Pero cuando llegué a Sephora y la swatché. O sea me encantó. La verdad es que es una paleta que me gustó muchísimo. Me gustó mucho la pigmentación. Es muy bonita. Y por lo mismo que es como dentro de una gama. Es muy fácil de usar. Fácilmente puedes hacer un maquillaje en tonos claros para el día a día. Unos más rojizos. Unos más celos moqui. Puedes usar un maquillaje solo en mates. Los atinados son divinos. Le da un pop de vida a tu maquillaje. Entonces bueno la Naked Hit recomendadísima. La verdad es muy buena fórmula. Es fácil de trabajar con ella. Pues esta es mi primer propuesta de maquillaje para el mes de otoño. Como siempre por aquí les dejo mi Instagram. Y recuerda que en este canal siempre tenemos un video de maquillaje. Un video de cocina. Espero que te guste. Y te recomiendo mucho un video de cocina que tengo del año pasado. Son galletas de calabaza con chispas de chocolate. Y también tengo un pie de calabaza. Yo sé que te va a encantar. Búscalo. Las galletas son mis favoritas. No te las puedes perder. Espero que te suscribas. Que me regales un like. Bye.